Adiós Tal vez no comprendí ni presentí Que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol Yo fui un pájaro cantor Y tú la mariposa que buscó quemar sus alas Después la soledad, la realidad La noche cruel que pronto me envolvió fatal Y otra vez junto al río muy juntas Tu boca, mi boca, tu pelo, mi pelo Y la luna, tu luna, mi luna Que ayer no se vestía, hoy tiende su vuelo Yo no quiero el engaño de un día Tus manos no tiemblan, no sabes reír Yo no quiero la historia de siempre Vivir un momento y luego morir Yo sé que un día encontraré La aventura eterna de mis pasos por la vida Tu voz que llamará, que gritará Que pedirá por mi regreso en vano Y tal vez llorarás Verás Qué triste es el papel de mendigar amor Donde no queda nada, nada Después la soledad, la realidad La noche cruel que pronto me envolvió fatal Y otra vez junto al río muy juntas Tu boca, mi boca, tu pelo, mi pelo Y la luna, tu luna, mi luna Que ayer no se vestía, hoy tiende su vuelo Yo no quiero el engaño de un día Tus manos no tiemblan, no sabes reír Yo no quiero la historia de siempre Vivir un momento y luego morir Yo no quiero la historia de siempre Vivir un momento y luego morir Vivir un momento y luego morir